Es un chingo de calor, güey, ya nos van a... ¡A la madre! Este calor feísimo, güey. Yo vengo de Chambia y para cabalas ni me pagaron. Nada más me dieron este pedazo de cosa, güey, de pellejo con carne. ¡A la madre! No, güey. ¿Qué? ¡A la madre! Y la barriga del cerdo, güey. ¿Y qué? Para hacer cueritos, güey. Y el chicharrón con carne, güey. ¡A la madre, güey! Yo que ahí se lo barrajo en la jeta ese cabrón porque pensé que no servía. ¡No, güey! ¡Es lo mejor, güey! ¿La jeta? Sí. ¿Lo vamos a hacer? Sí. ¡A la madre, güey! ¡A la madre, güey! Tiene carne bastante escuero, güey, güey, güey. ¡A la cintiritas, güey! ¿Cómo lo van a hacer, güey? El chicharrón, güey. El chicharrón. Pero antes del chicharrón vamos a sacar unos cueritos, güey, con limón. ¡A la! ¡No, está, güey! Dije que no está mal, güey. Ahí está para más cueritos. Está rayado, está rayado. ¿Eso no lleva ajo, Juan? No, esto es pura sal, güey. ¿Pura sal? Pura sal, no. ¿Por qué? Así no me hace el chicharrón. ¿Pero por qué? Porque de acuerdo a la oxigenación que lleva el chicharrón, tiene sabor propio. El chicharrón se deriva de todo lo que comió el cerdo. Ahí salen todos los sabores, güey. Ajo nada, pura sal, ¿no? Pura sal, güey. Y bueno, manteca, güey. ¿Viste como truena? ¡Viste como truena! Le echamos todo, güey. Dale, ya echale todo. ¡Sin miedo al éxito, papá! Y esto va a ser el furito, ya. ¡Suscurito! ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué lo sacas todo, papá? Esto es para que se oxigenen y después vamos a hacer el chicharrón con carne. ¿Cuánto lo vamos a dejar oxigenar? 20 minutos. Pero vamos a ver si quiere así, como zancochadito nada más, todavía no totalmente frito. Ahorita vamos a agarrar una parte de esta para hacer los cueritos hechos. ¡Ahora no hay frito! ¡Muchas! 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 el famoso guacamole el famoso guacamole choco así lo hacemos aquí en Tabasco ¡Más! el guacamole y después hacemos el guacamole el hueco es oxígeno de chicharrón ¿cuánto tiempo? ¿20 minutos? como quien dice primero se sacuesta se deja... ¿ya viste como truena? ya está haciendo chicharrón ya bien eso fue porque lo oxigenaste ¿no? sí lo oxigené ya ¿qué tiene que ver la oxigenación? lo que pasa es que el chicharrón en reposo después lo mete se va a tostar pero químicamente ¿qué pedo? ya hablando de en lo físico ¿qué quiere decir? que toda reacción que toda reacción tiene una erección una erección choconico ya no tiene reacción choconico ve un pollo y también se le para el picho sí si no choconico es lo que vea bueno te voy a contar un secreto una vez ¿qué hizo choconico? el secreto de la montaña como estábamos chavitos teníamos una puerca cuando mostraron esa puerca lloró choconico de la madre te enamoraste choconico ¡ah! ¡ah! no se oxíde ¡ah! 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 ¡A la madre! Y el yarrón así chido, ¿no? Quemadito. Y el yarrón con peón así doradito, ¿eh? ¡Ja, su madre! ¡Ve, no más! ¡Ja, su madre! ¡Uy, salió buenísimo esa carne, ¿verdad? ¡Sí, salió chido, ¿verdad? ¡Au, ay, ay! ¡Fieja! ¡El agua! ¡Árale, hombre! ¡A la madre, cabrón! ¡Ven cabrón, güey! ¡A la madre! ¡A la madre, como se manden, güey! ¡Órale, el agua, chingado! ¡Ja, ja, ja, ala! ¡Oye, pero te haces caso de la madre! ¡Ya viene, Rafa! ¡Viene, pero no vino, güey! ¡Pero no vino, güey! ¡Trae un machete! ¡Aquí va a buscar un palo, dice! ¡No, tú tienes que pedirle perdón, güey! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Por qué esos gritos, dice! ¡Aquí va a buscar un palo, güey! ¡Aquí va a buscar un palo, güey! ¡Cuál es el último macho alfa que existe, güey, de la tierra! ¡Eso es yo, güey! ¡Aguita de mango! ¡Au! ¡Ay, viene mi vieja, viste, güey! ¡Ah, viene mi vieja con los platos! ¡Eso, hijita! ¡Bravo, bravo! Es que no vengo a la primera llamada, vengo a la segunda. En nombre del Padre, bendice el Espíritu Santo. Amén. Bendice, Señor, esta mesa y enséñanos a compartir nuestra alegría de hermanos y nuestro pan también. Señor, dale pan a los que tienen hambre y a los que tenemos pan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Mira! ¡Mira, qué rico! ¡Tarán! Y estos son unos cueritos, mira. ¡Qué rico! Estos son los cueritos. Y está el chicharrón. Voy a echarme uno de cueritos, eh. Hay tres tipos de salsa. Está el guacamole, está el pico de gallo y está la salsa del amor. ¿Cuál es esa? Amordida. ¡Hola, chato! Mira, para yacer el choconico, a ver. Yo quiero que sea. El camarón, ahora nomás que vea. Mira, a ver, a ver, a ver. Ahí voy, ahí voy. Pero el choconico es miserable, ven, a ver, le echó tres tiritas de pellejo, ve. Mira. ¡Qué barbaridad! A ver, chavacamole. ¿Cómo estás? ¡Mmm! 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 ¡Eso es todo! Debe ser si es un buen taco, eh. ¡Ja! ¡Tatita! ¡Qué barbaridad! ¡Mmm! ¡A ver, Diana! ¡Mmm! 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 ¡Listo! ¿De cuál te preparan? ¿Cómo está ese? A ver. ¡Ah! ¡Ah! ¡Está cruz! ¡Esa madre cuando lo muerden, eh! ¡Está rico! ¡Sí! ¡Tiene uno de cuerito! ¡Ah! ¡Uno de cuerito, uno de cuerito! ¡Vaya está! ¡Ja, ja, su! ¡Además! ¡Unos cuatro cueritos ahí por lo menos! ¡Uno de cuerito, no un cuerito! ¡Sí, ya, sí, ya, sí, ya, sí, eh! ¡Mmm! 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 ¡Muchas gracias a Dios, de veras, qué bendición! ¡Qué barbaridad estos chefs! ¡Mira! ¡Ahora sí! ¡Mira que me vas a dar pura semilla, viste mi tío! ¡Aquí cayó en dos semillas! ¡Viene para amargar, el amargo para que te baje el colesterol! ¡Ay! ¡Qué tortita! ¡Qué barbaridad estos chefs! ¡Qué rico ese de polígrafo! ¡Mmm! ¡No agarre de este chicharroncito! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Bocas! ¡Corectores! ¡Todo separado! ¡Organizado! ¡A ver! ¡Échamele, quizás, si te ve! Un mixto, te vas a hacer un mixto. Un mixto, a ver qué onda. ¡Un poder! ¡A la madre de Chucónico! ¡No! ¡No, Chucónico se conocían ahí, de niño. ¡El muerdechile! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡El es fragado! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡A su madre! Después de este... ¡Sos cinco platillos que nos mandamos! ¡Ay, ay, ay! Pues muchísimas gracias. Gracias por todas sus atenciones. De veras. Que Dios los bendiga. Por seguir en nuestras locuras. Muchas gracias. La neta, sí. Oye, güey. Yo también, quiero encontrar un saludo aquí a todos los fans de Monterrey. Allá anduve en Monterrey. ¡Qué mal! ¡Este güey! ¡No ha salido ni de vos quesas saló! ¡Ja, ja, ja, ja! No ha salido ni de Nacajuca, pues! invítennos allá a sus lugares para ir allá y que sea Cancún aunque sea Puebla, aunque sea Monterey que te paguen el pasaje, nosotros vamos para allá porque queremos salir de aquí, estamos encerrados, no hemos salido nada nos pague el pasaje, nosotros vamos chico pero yo en serio, si quieren que les cocinemos algo chino, mándenos su receta sobre cualquier cosa, la neta, cualquier cosa y les recordamos que se vengan a Tabasco porque ¡Tabasco es un edén!